y demás autoridades que nos acompañan en este hecho único e inédito por parte de la Prefectura. Para nosotros es absolutamente motivante poder llevar adelante la primera edición de Guayas Innova. Guayas Innova Específicamente porque son los artífices del desarrollo también de nuestra provincia. Hoy nos reunimos aquí bajo estas instalaciones con un solo propósito que es buscar el crecimiento de nuestros emprendedores y por supuesto fortalecer el tejido productivo de la provincia de Guayas. Mi nombre es Alan Peter y nuestro emprendimiento es Coco Dreams. Estamos un macerado natural en coco y nosotros también estaremos en la línea de cocteles. Nosotros empezamos aquí en Guayas en el 2017. Gracias al apoyo de la Prefectura del Guayas y la Escuela de Chef ahora estamos participando en eventos un poquito ya mayores y ahorita en una posible rueda de negocios también. Desde que empezamos con los seguimientos y los procesos de actualización de la Prefectura nos ha ido excelente. Claro, pues que todo, darnos a conocer y conseguir un poquito más de clientes, de potenciales clientes también. Lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, es transformar el coco en un envase, en una botella. Luego de eso inyectamos nuestro macerado, ya está en otros barriles durante un par de meses. Y finalmente viene la parte del etiquetado, que es lo que más, por ejemplo, nos ha apoyado la Prefectura y la Escuela de los Chefes. Pueden seguirnos como Coco Dreams EC. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Soy Carla García, mi emprendimiento es Piezas Tierra. Desde el 2019 comencé y ya el 2020 comencé con joyería textil. En el 2020 ya expandí la línea a decoración, utilitarios y más accesorios textiles para moda. Todos hechos con fibras vegetales. Mis proveedores son artesanos, comunidades artesanales de todo el Ecuador, principalmente del Guayas. Trabajamos con fibras vegetales que se obtienen en la costa, en la sierra y en el oriente. Tenemos la fibra de banano. Como pueden ver aquí, realizamos desde pequeños accesorios textiles, como este sombrerito, hasta sombreros. Sombreros textiles de moda, decoración, utilitarios. Tenemos también tapices para decoración, como este tapiz que ven acá, centros de mesa para decoración de nuestra mesa. Bueno, hace dos años, hace un año y medio, no, dos años, que ya la prefectura viene haciendo un gran trabajo en el apoyo de todos los emprendedores que promueven el desarrollo sostenible y redes de colaboración. Hay bastante inversión social, que eso es lo que nos alegra mucho para, es nuestro motor para seguir avanzando, porque sin ese apoyo, pues estamos perdidos. Entonces, esto de verdad nos levanta a todos en comunidad. Claro, piezas tierra. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook, también estamos en Pinterest. Mi nombre es Andreina Dicado y tenemos los deshidratados CAI. Bueno, el emprendimiento lleva cerca de dos años y medio, y bueno, ahora estamos potenciándolo mediante el apoyo de la prefectura. Bueno, las frutas deshidratadas son frutas agroecológicas de la finca de mi papá, y también adicionamos otras, hacemos mix, son 100% naturales, sin aditivos ni conservantes. Es muy bueno, porque a nosotros como emprendedores nos permite que nuestra marca sea reconocida y poder también tener más ventas. Sí, pueden seguirme en Instagram como deshidratados-cai. Mi nombre es Carlos Gómez y el emprendimiento es Chocolate Artesanal en Barra. El nombre es Chocolate Apasionado. Tenemos dos años con este emprendimiento, nació casi a final de pandemia. Teníamos un viaje a la ruta del cacao, nos inspiramos con este emprendimiento con mi esposa. Así que por el nombre le pusimos Apasionado, porque en esa temporada pues teníamos 30 años de casado, pues estamos celebrando un aniversario. Como toda elaboración tiene su proceso, desde que se compra el cacao en baba, bueno, se procede a la fermentación, luego al secado, después a tostar la pepa de cacao, descascarillado y luego a triturarlo. Y luego pasa por una máquina refinadora para ya sacar el producto como tal, el producto terminado. Estamos muy agradecidos de parte de toda la familia Gómez Altos. Estamos muy agradecidos por el apoyo de la abogada Marcela Guiñalga, ya que nos ha dado la apertura de dar a conocer nuestro emprendimiento. Estamos en proceso de sacar muchos documentos. Ya estamos a punto de sacar el registro sanitario. Y nuevamente agradecemos a la prefectura porque me ha dado la apertura a ir a muchas ferias y están conociendo nuestro producto, gracias a Dios. Tenemos en las redes sociales, en el Instagram como chocolate.apasionado.es y le indico algo, tenemos varios productos. Iniciamos con el chocolate 100% pasta de cacao, 75%, 63%. Tenemos el producto con leche que es el capuchino, chocolate con maní, con frutos secos. Y tenemos los saborizados, menta, naranja, maracuyá, limón. Y tenemos el mini, que es un chocolate para los niños, chocolate blanco con arroz crocante y también el mini maní, chocolate negro con leche, incluido el maní.